Vamos a Polonia Esto parece un edificio de papel, pero no lo es El viento era tan fuerte, las ráfagas de viento eran tan fuertes que causaron un destrozo ¡Miren, miren, miren! ¡Eres tremendo! Bueno, eso quedó en la calle, por suerte nadie pasaba por el lugar en ese momento Pero ahí queda registrado en estas imágenes El exacto momento en el que se rompe esta pared de este edificio de apartamentos ahí en Varsovia En Polonia apareció un edificio de papel Lo vamos a repetir El viento es tan fuerte que termina sacando su mejante capa, miren Es impresionante